El Monumento a Lázaro Cárdenas Pues estamos haciendo esta transmisión completamente en vivo Esto para hacerles llegar que a pesar de la hora en la que nos encontramos Pues el calor aún se siente fuerte aquí en la capital michoacana Comentarles también que en la rueda de prensa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Se tocó el tema también de que este calor está impactando la producción de aguacate Está haciendo que el producto madure más rápido y por ende se esté echando a perder También hemos recibido algunos testimonios de que en tiendas departamentales Los ventiladores están acabando de una manera muy rápida, muy excesiva Es muy alta la demanda que tienen estas tiendas por conseguir un ventilador Ya que pues el calor pues está a plomo Cae con todo aquí en la capital y en el estado de Michoacán Así es que amigos de la voz de Michoacán Nosotros los invitamos a que tengan pues una buena hidratación Evita también estar en el sol ya que se pueden presentar problemas en la piel También otro de los estragos que ha dejado esta ola de calor Es que pues algunas tiendas de autoservicio se quedaron sin hielo Hay desabasto también de hielo Más que nada fue este fin de semana Hoy también tiendas que se dedican a producir el hielo Nos platicaron que pues están trabajando a marchas forzadas Esto para tener un buen abasto de hielo aquí en la capital michoacana Así es que amigos los invitamos Los invitamos nuevamente a que obtenga usted una muy buena hidratación Que evite estar bajo los rayos del sol Ya que puede pues es una infección en la piel Debido a que el calor está a plomo Así es que ya lo saben amigos de la voz de Michoacán Evite, evite estar en el sol También trate, si usted va a comprar un ventilador En las tiendas departamentales Pues le sugerimos que vaya a tempranas horas Ya que pues están teniendo una venta Tienen una demanda en las ventas Así es que esta es información Que le hacemos llegar ya esta tarde Esta tarde de lunes Aquí en la capital michoacana Que tenga usted una muy buena tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video